Bueno, igual no llevo en el estribillo, pero no lo sé, ahí se sale un gallazo, que no lo he calentado, pero da igual, me he calentado, por favor. Venga, ánimo. No la pases, ¿no? No hace tiempo que quiero contarte, cómo es esto de estar sin medidas, sin tener que cortar cada parte, de respirar cuando estás escondida. El caso es que ya sé cómo olvidarte, sin embargo no encuentro el instante, y aunque el labio supere en la noche, es un cuadro que quiero quitarme, ocuparme. Y voy a hacerte esta canción, por última vez, que en la deuda entre tú y yo, se sale de quien despertar cuando no estés, que delibra el corazón. No hay tiempo ni ganas de amarte, de esto ya solo quedan cenizas, de sistemas de amor que tachaste, por salir sin decir la salida. El caso es que ya sé cómo olvidarte, y ya voy encontrando el instante, ni mentiras me llevo de traje, y es un traje que quiero quitarme. Y voy a hacerte una canción, por última vez, que en la deuda entre tú y yo, se sale de quien despertar cuando no estés, que delibra el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!